Lo que uno tiene que tener claro es su aptitud física y qué decide hacer y qué no decide hacer. Está bajo la responsabilidad de cada uno hasta dónde quiere arriesgarse para hacer distintas actividades dentro de un área natural. Las áreas naturales es imposible que conlleven al cero riesgo. Riesgo siempre va a haber, el riesgo está presente en cada una de las actividades, son inherentes propias de cada una de las actividades, más todos aquellos riesgos al exponerse a un ambiente natural y agreste. El Parque Nacional obviamente tiene sectores habilitados con servicios, por ejemplo, de guardavidas. Si uno hace actividades lacustres y quiere hacer un baño recreativo, lo puede hacer con seguridad en las áreas donde se brinda el servicio. Y aquellos que no requieren, no consideran necesario estar en un área con servicios, lo puede hacer también, porque el parque no prohíbe el uso del lago para bañistas. Lo que sí está claro es que en los lugares donde no lo tenés, se potencia el riesgo. Entonces, si uno es consciente de sus limitaciones y a qué se está exponiendo, puede recurrir al área con servicios o no. El parque no va a prohibir el baño en todas sus playas que no tengan servicios, eso está claro, es una locura y es un parque nacional. ¿Y por ahí cuántos guardavidas hay? Hay seis. Dos en la cabecera del lago Futalovker, en la torre 1, que es frente a la capilla. Todas las playas son públicas, todos pueden acceder a esas playas. Y los otros cuatro están en los campings agrestes y organizados de Bahía Rosales. Y volviendo al tema navegabilidad de los cursos de agua, donde se vivió esta tragedia, ¿es un lugar no apto? Sí, no es un lugar apto, no es un lugar apto para hacer ese tipo de actividades. Si bien quizá el asuerto podría haber sido otra con una balsa de neumática, no está permitida la flotación en el aspecto que esté regulada dentro del río de Zaguadero. Bueno, nosotros sabemos muy bien que hay uso del río en la actividad pesquera, como un atractivo de la pesca deportiva. Pero nunca habíamos escuchado que se tiraran con un kayak sit-on-top en un río que es bastante tortuoso, con mucho meandro, con mucho sauce. Y lo que está habilitado hoy en el reglamento de pesca como actividades recreativas dentro del curso de agua es el río Rivadavia y el río Rayanes. Entonces, aparte del río Futaleufú, en el tramo de parques nacionales, que el resto es provincia, ¿no? Son los tres ríos que tienen actividad, que están reguladas, tienen una capacidad de carga incluso desde el punto de vista de la conservación. Y después están presentes, a veces y a veces no, porque los recursos siempre son acotados. Responsabilidad de prefectura naval, que en todo río navegable o lago navegable tienen jurisdicción. El río de Zaguadero no es uno de ellos, lamentablemente. Y en cuanto a lo que es cartelería, ¿cuál es el concepto? El concepto dentro de parques nacionales tiene que quedar claro, ¿no? Todo lo que no está precisamente permitido es porque está prohibido. O sea, si vos tenés un área habilitada para la CAMPE, quiere decir que la de al lado no lo está si no tiene su propio cartel o no está indicada en un folleto. Entonces, no hay carteles de prohibido absolutamente en todos los rincones del parque. Justamente por los impactos que generaría, visuales, derroche de recursos. Entonces, el concepto en parques nacionales es al revés. Todo lo que no está expresamente permitido es porque se encuentra prohibido o restringido. Para lo cual, hay que consultar, hay que buscar la folletería, hay que llamar por teléfono, mandar un mail, hablar con el informante en las portadas o en el centro de visitantes. Y con prefectura también, ¿no? Obviamente, todo lo que es asociado a la actividad acuática con prefectura fundamentalmente.